Un total de 13,280 personas han firmado una petición para que la Universidad de Harvard dé marcha atrás a su decisión de incorporar al expresidente Felipe Calderón como profesor invitado. En el sitio change.org hay dos cartas publicadas. Una dice lo siguiente y pongan atención porque la voy a leer tal cual. Calderón disparó la deuda pública en un 122% según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sumó 7.3 millones de pobres según Coneval. Tiró a México 33 lugares en el índice de corrupción según Transparencia Internacional. México es el último lugar en calidad educativa según la OCDE. Y su fallida guerra dejó más de 100.000 muertos y 25.000 desaparecidos según México evalúa y el listado de la PGR publicado por el Washington Post. Así que vamos a ver si se deja oír o no la comunidad de Harvard porque más algo muy sencillo. Sería maravilloso que él llegara a dar su clase y que no hubiera nadie. No, bueno, además, además, ahí se manejan de manera muy diferente las cosas. Yo me pongo a ver, si en el kinder al que llevo mis hijos me dijeran es que este güey va a dar plastilina 3, lo saco. Nada más por lo que pago diría no, no, no es justo. Imagínate si estuvieras pagando lo de Harvard. ¿No te canijarías? Yo te digo una cosa. ¿No te canijarías? Y dirías, ay sí, nada más porque quieres tener un expresidente de un país. No, pero además no es la primera universidad. O sea, él intentó primero otra universidad y lo rechazaron justamente por eso. Te voy a decir una cosa. En México hay muchas escuelas y hasta universidades que pertenecen a los legionarios de Cristo. Y el fundador, Marcial Maciel, fue verdaderamente un delincuente. Y la gente sigue llevando a sus hijos a estas escuelas. Entonces, pues mira, no todas las mentes son iguales. Y algunos todavía lo defienden. A mí me han tocado casos que a la fecha lo defienden. No, pero ahora sí que diles que le pregunten a Álvaro Corcuera. O sea, ya los legionarios aceptaron las culpas del padre Maciel. Sí, no, no, no. Aún así hay gente fanática. Pero que es indefendible. Oye, Corcuera es el actual líder de la congregación, ¿no? Sí. Bueno, ya no. Ahora no. Ahora no. Ahora le operaron un tumor del cerebro. Es lo que necesitan. Y va a estar en tratamiento de quimio. Exactamente. Él tuvo que dejar, hacerse un lado. Limitir por el problema del cáncer. Pero bueno, a ver, Paula, ¿qué pasa con esta ley de víctimas? Bueno, la ley de víctimas, una de las primeras cosas que nuestro presidente Enrique Peña Nieto hizo al tomar el poder, fue aprobar esta ley. Y bueno, aunque muchas voces celebraron la iniciativa, muchas otras no están de acuerdo porque les parece que esta ley está manca. Entre ellas Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y algunas otras voces que dicen que aunque la intención es buena y efectivamente Javier Sicilia ha sido un hombre preocupado por las víctimas desde origen, a esta ley le hace falta que se cambie la constitución para poder darle poder y profundidad. Y que mientras eso no ocurra, pues es básicamente una cortina de humo. Pero además... Y entonces, por otro lado, hay voces como Lía Limón, ¿no? Que ahora está en el PRI, que antes estaba en el PAN, que dicen que esto está fantástico. Y que bueno, que no, no, que no hay que ponerse así, que siempre se evaluó que esta ley era... Perfectil. Sí, que podía perfeccionarse con el tiempo y que ambas cámaras están de acuerdo con eso y que se irá haciendo. Eso nos lo han dicho tantas veces, Horacio, que yo dudo mucho que ocurra. Realmente tendrían que hacerlo ya. Cambiar lo que hay que cambiar, armar esta ley como se debe y echarla a andar, porque es una ley que se requiere. Y no darnos a tole con el dedo una vez más. Pero esta... Bueno, esta información se las hizo llegar la UNAM antes, desde que la presentó Calderón. Les dijo que tenían que reformar la constitución, si no, no iba a ser viable. Y entonces Calderón la congela, Peña Nieto la publica como va, pero falta todo este background que si no, no funciona. Es que me parece que hay movimientos políticos que claramente tienden a tener un nivel alto de aceptación de los mexicanos, ¿no? Como recomponer su imagen pública para después hacer no sé qué. Pero por ahorita lo que más bien parece es solamente movimientos políticos y no realmente asuntos que... Acciones políticas concretas. O de fondo, o acciones de fondo que solucionen un problema puntual que tiene la sociedad mexicana. El grave problema con la ley de víctimas es que de nada va a servir la ley de víctimas hasta que no se reforme de forma medular a las policías. Sí. Se acabe con el crimen organizado. O sea, cambien muchas cosas. Porque yo puedo ahorita escribir una ley de víctimas preciosísima que diga a cada persona que un delincuente la vea feo, le vamos a pagar 100 millones de dólares. Ah, pues ahí está, pero pues a ver qué. A ver, demuéstralo, compruébalo, ¿dónde están los ministerios públicos preparados? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está todo eso? Dice Jan Maldonado. Hola, ¿qué tal? Saludos. Saludos a todos, son excelentes. Le pido a la doña, mini dos mentadas, una para mi hermano y una para el productor que decidió que salía del aire. Y por último que me cante doña Tura. A ver, el productor del programa soy yo y yo no decidí que salía del aire. Así que vamos a ahorrarnos una mentada, ¿no? A ver, venga doña Tura. Tura, 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 Tura. Primero la mentada y luego la cantada, ¿no? No, pero usted de su mentada es ella. De mi mentada. Su mentada se la da a su hermano, ahí está, para el hermano de Jan Maldonado. Y luego usted que cante, pero ¿qué tema va a interpretar? A ver, a ver, ¿cuál se me ocurre? ¡Muñequita linda, de cabellos y oro, de dientes de perra, labios de ru... Tura, Tura, ¿te quieres quedar? Cállate. Ándale. O sea... Algo trae, algo trae. A ver, a ver, es que la doña Tura muy ufana nos dio la noticia, como usted desemplea de base, se cree mucho, ¿verdad? No, 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 no me diga ufana, ¿cómo me dijo? ¡Ufana! No me insulte. No la estoy insultando. Que si antes se lo permitía, era porque pues usted era mi jefe. Pero así es que ahora, de empleada, desempleado. ¡Ay, ya vea! Así que, agua. Usted cree que no existe la justicia poética, ¿verdad? Adriana Alcántara, Horacio, fue un placer conocerte. Alcance para escribir la clase de personas que son. Que todo lo que venga sea maravilloso. Tu público espera siempre tu regreso. Suerte a todos. Gracias. Luego dice Omar Alejandro Hernández, cambiaré de proveedor de televisión de paga porque en Nocturinos me hacía quedarme con Dish. Ay, bueno, pues cada quien ya. Ya, ya, no vamos aquí a generar revoluciones. ¿Cómo que no? A ver, déjame hablar con la... No, 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 no. Dice, este... Dice el conocido refrán que poderoso caballero es don dinero y que todo depende con el color del cristal con el que se miren las cosas. Y lo digo por el caso de Walmart, ¿verdad, Jan Duvendier? Exactamente, porque allá en los Estados Unidos, bueno, también es un escándalo este asunto de los sobornos y la corrupción acá en México de esta famosa tienda Walmart. Y resulta que los congresistas Waxman y Cummings el día de hoy dicen que tienen en poder documentos que constan que el presidente ejecutivo de Walmart, Mike Duke, sabía sobre los presuntos hechos de sobornos en México. Y bueno, y rápidamente salen los de Walmart a decir, pues sí, pero eso ya es información vieja. Si nosotros le dimos a quien está haciendo la investigación, obviamente, y al Congreso, nosotros dimos esos documentos y seguimos participando para que esto se arregle, para que avance. Y por supuesto, ahora estamos implementando políticas anticorrupción súper estrictas. Como diciendo, ay, ya pasó, no pasa nada. Y tenemos a dos cajeras y a cuatro perros detenidos. Exacto. Presuntos culpables. Cuatro perros y dos cajeras. Y tres cerillos. Y tres cerillos de la comercial que andaban con el chemo, fíjense. Exacto. Y ellos dicen, ay, nosotros dimos todo eso al Departamento de Justicia, ahora que no se paran el cuello diciendo que tienen documentos y nosotros se los dimos. La verdad, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Chemo y yo, como decían en un programa de abajo. Pero además, este informe también dice que Walmart dio 2.1 millones de dólares a el PRD, agente del PRD, del PRI y del INAH para que se pudieran llevar a cabo construcciones de Walmart. O sea, del PAN, ¿no?, que estaban en el gobierno federal. Pues este informe se lo menciona en sus dos partidos. No, es muy poquito para los del PAN. Para los del PAN es con más cifras, así que 2.1 millones de dólares no es nada. Es que era más bien una... Siento yo, por lo que menciona el informe, que es una cuestión local. O sea, por eso lo del INAH, evidentemente, es para el de Teotihuacán, ¿no? Entonces, era más como en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, que está el PRD y el PRI. Yo que ustedes irían a investigar ahí esta palapa entre los presuntos perros que ya resultaron no culpables. Ahora les platicamos. El cártel de los canes. El cártel peruno. El cártel guaguá. El cártel guaguá. No es de los guaguís, de este experto, es a Laura G. Laura G es del cártel de los guaguís. ¿Por qué molestas a Laura G? La amiga de Jan. ¿Por qué molestas? No, ni la conozco. No la estoy molestando. Yo me refiero a un reportaje fotográfico preciosísimo que apareció en conocida revista de espectáculos donde se veía a la señorita entrar a una cabaña con el conocido Carlos Lórez de Mola. A una junta. A una junta. Una junta. Pero de inglés. Era una junta como... Tiroteo en California. Sí, en Taft, California, hoy un joven de 16 años hirió a dos personas. Fue primero, iba rumbo a esta preparatoria cuando un vecino vio que traía un rifle y habló al 911. Por eso se dice que no hay más gente herida o muertos porque la policía llegó muy rápido y lograron sacar a los alumnos. El joven que no se ha dado su nombre llegó directamente, le disparó tres o cuatro veces a un alumno y dio a otro, pero un profesor lo convenció de dejar la pistola. Él está en custodia en este momento, pero bueno, la cosa aquí es ¿qué le pasa a los gringos? De verdad, un tiroteo por semana. Es un virus, de verdad, es un virus social. O sea, los chavos están tristes, los chavos están sacados de onda, los chavos tienen un problema de personalidad, están pasando por, en esta edad que le llaman la edad de la punzada, una edad compleja, me parece que estructuralmente es difícil, salen de su casa, empiezan a dejar de tener tanta atención de sus padres. Digo, yo no soy psicólogo, pero me queda claro que los muchachos están encontrando una solución que además se está volviendo popular. Sí, eso es lo peligroso. Entonces, cuando tienen este tipo de sentimientos y de confusiones, pues entonces ya tienen una respuesta de cómo tratar de salir de ella. Jan, pero durante muchísimos años Estados Unidos hacía un país que le vende mentiras a su gente, que les vende el American Way of Life, ¿no? El sueño dorado de la tierra en donde todo es posible. Y mientras tanto, la gente se da de topes y va a la guerra y se muere y padecen drogas y padecen armas y padecen realidades de cualquier potencia mundial simple y sencillamente envueltas en algo como de pasivo-agresivo tremendo. Los chavos están totalmente desorientados no porque no tengan oportunidades, no porque no puedan estudiar, no porque el país esté hundido aunque tenga un momento económico difícil. No, es que socialmente no está muy claro. Caminan como por un pantano. Mira, que nada más son signos clarísimos de una sociedad putrefacta. Sí, claro. Vamos a un corte y regresamos con la doctora que lo que menos tiene es estar putrefacta. Está fresca. Entera. Una lechuga. Fresca como una lechuga. Y eso yo lo quiero comprobar. Hasta acá huele a salmón fresco. ¡Ay, ya! ¡Qué olas! ¡Regresamos! ¡Eso es tu omenal! ¡Qué 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 omenal!